Hola TecnoPlayers, espero que se la esté pasando a todo dar porque les aseguro que en estos momentos yo sí, y es que estoy muy contento porque tenemos una super primicia en el canal ya ven que les había prometido una sorpresa, bueno, ahí la tienen en sus pantallas vamos a tener el unboxing de nada más ni nada menos que del ZT Axon 20 5G sí, el primer smartphone con la cámara frontal bajo pantalla no más notch, no más recortes, no más cámaras pop-up, sino directamente bajo la pantalla vamos a ver qué tal se ve, cómo salen esas fotografías, qué calidad traen y créanme que estoy tan ansioso como ustedes por verlo así que qué les parece si vemos el intro y comenzamos de una vez con este mega video definitivamente este modelo va a ayudar a cambiar el futuro de la cámara frontal en los smartphones y por qué no, después de todo es el primero que la incluye bajo pantalla seguramente más adelante vendrán otros, incluso sabemos que Oppo y Xiaomi trabajaban en un prototipo pero al final llegó ZTE, les dio madruguete y fue primero la versión que vamos a tener es la de 6 GB de memoria RAM con 128 de almacenamiento lo compré en AliExpress con la tienda Hong Kong Tomao Store que por cierto se las recomiendo mucho, para mi gusto es una de las mejores dentro de AliExpress y no es mención pagada, esta va de agrapa, el costo del equipo fue de 420 dólares que vienen siendo unos 9125 pesitos mexicanos ya incluyó el envío por DHL que por cierto fue muy rápido en tan solo 15 días la versión que me llegó es obviamente una versión china que no nos va a traer el idioma español, solamente trae inglés, chino y otros cuantos idiomas de por allá pero ya viene con la Play Store instalada y además vamos a tener actualizaciones vía OTA pero bueno, al fin y al cabo lo que ustedes y yo queremos es ver lo que hay aquí así que vamos a empezarle lo primero que tenemos es un forro en color rojo con letras en blanco aquí que nos va a decir Axon 20 5G más arriba tenemos una frase de Isaac Newton que nos va a decir If I have seen further than the Scars it's because I have stood on the shoulders of Giants que viene siendo algo así como si he visto más allá que de Scars es porque me ha apoyado en los hombros de gigantes más abajo vamos a tener lo que viene siendo la silueta de Isaac Newton con representaciones de algunos pues de los descubrimientos científicos del hombre más adelante aquí en sobre este costado también tenemos Axon 20 5G en blanco con letras chinas del otro costado también tenemos Axon 20 5G con letras chinas abajo pues ZTE con lo que me imagino que significa ZTE en chino esto ya es parte de la caja en la parte de atrás no tenemos nada y acá arriba pues una calcomanía con información vamos a quitarle la fundita que vamos a colocar por acá y vamos a tener la caja que es blanca con un buen material un cartón grueso que definitivamente lo va a proteger de su travesía desde China al frente tenemos el número 20 en gris abajo igual letras chinas la palabra Axon 20 5G sobre este costado igual Axon 20 5G acá Axon 20 5G en la parte de abajo ya vimos que dice ZTE arriba la calcomanía y en la parte de atrás vamos a tener el que nos dice que va a tener un Qualcomm unas cositas más ahí eso va a ser todo por esta caja ahora que les parece si la abrimos y vemos que trae adentro ahora si llega uno de los momentos más importantes que es ver que tiene la cajita así que vamos a abrirla ponemos esto aquí y lo primero que tenemos es el teléfono pero ya saben que esto no se los voy a enseñar ahorita sino más adelante después vamos a tener esta tapita aquí en plástico la colocamos aquí luego tenemos este sobre que pues ya sabemos que nos va a incluir la herramienta para SIM la funda, los manuales, nos incluyen una tarjetita que dice VIP en color negro con letras doradas que me imagino que será pues para algún servicio especial no sé, de aplicaciones o temas de algo de la tienda de ZTE no sé, ya averiguaremos más adelante a ver si sabemos para qué es luego vamos a tener el manual que obviamente solo viene en chino y aquí está la funda ya ahí nos incluye la funda la sacamos de su bolsita y pues va a ser la clásica funda así de TPU semi rígido en un color como entre ahumado de gris y azul no lo sé con la parte mate aquí y más transparente en la parte de atrás se ve bonita la funda la verdad se siente de buena calidad ya habrá que checar más adelante cómo le queda después aquí nos vamos a encontrar con dos cajitas donde supongo que en una vendrá lo que es el cargador así es bueno, primero tenemos el cable que va a ser un cable normal de USB-A a por supuesto USB-C digo, en un equipo de esta categoría pues ya tendríamos que tener al menos USB-C y trae otra cosita aquí ah sí, tenemos el adaptador de 3.5 milímetros para USB-C así que por lo tanto sabemos que perdimos ya el mini jack para los audífonos si sacamos la otra caja aquí sí tiene que venir ya lo que es el cargador así es aquí está un cargador de buen tamaño se ve de buena calidad vamos a ver ya más adelante qué carga rápida tenemos tenemos otra cajita pero ya no tiene nada y en la parte de acá pues ya no tenemos nada más así que como ven es todo lo que trae me parece que bueno con que te pongan el adaptador pues ya nos damos por bien servidos bueno, ahora sí ya nos quedamos a soledad nada más con el teléfono así que le vamos a quitar la bolsita plástica esta que tiene para ya verlo físicamente como es ya salió vamos a retirarle también el sticker de la parte trasera que se quita muy fácil y ahí está ya vamos a probarle la funda antes de seguir para ver cómo le queda como pueden ver va a cubrir bien todo lo que son los recortes tenemos los botones en la parte de atrás de la cámara vamos a ver que además sobresale un poquito por la parte frontal pues para ayudarnos a proteger el cristal mientras que de la parte trasera en la cámara también vamos a ver que sobresale un poquito el borde lo que bueno va a proteger más el cristal y le queda y se le ve muy bien el diseño es simplemente espectacular vamos a ver que en la parte trasera tenemos un terminado espejo pero que no va a tener los clásicos reflejos como de destellos de otros modelos sino que es algo diferente pues los reflejos simulan ser como unos pliegues de una tela de seda lo que la verdad hace que se vea bastante elegante en la parte superior izquierda vamos a tener el módulo rectangular con las cuatro cámaras y el flash abajito la palabra ZT en color plateado y aquí abajito también tenemos Axon 5G en color plata así acostadito en lo que es la parte de abajo tenemos por supuesto el altavoz el micrófono, el puerto USB-C de carga y tenemos la bandeja para lo que será el nano sim o los nano sims aquí la abrimos, la sacamos es bandejita completamente en plástico y nos va a traer para un chip y una memoria micro SD o para dos nano sims eso sí, tenemos la gomita aquí en el extremo pues para protegerlo un poco de agua y polvo a la hora de introducirlo vemos que tiene como un mecanismo que la jala lo que hace que va a hacer que cierre con más suavidad y seguridad si seguimos subiendo pues nos vamos a encontrar con el botón de encendido y apagado que no sé si pueden ahí notar que tiene una textura un poquito diferente a lo que es el resto de los botones y del teléfono pues para diferenciarlo de los demás después viene el de subir y bajar volumen no tenemos nada más en la parte de arriba únicamente micrófono de cancelación de ruido y del otro costado vamos a tener completamente limpio me gusta que si pueden notar que tienen una forma así como como congaba y también una especie como de bisel aquí que le va a dar un toque más padre al teléfono la verdad se ve muy muy bien y por supuesto la parte más llamativa de este teléfono va a estar en la pantalla que es bastante grande y la verdad el diseño se ve muy bien como podemos ver en la parte de arriba tenemos bordes muy muy reducidos muy pegados al marco igual que en los costados prácticamente no hay bordes y eso se debe a que tampoco tenemos un altavoz frontal no vamos a tener auricular aquí sino que la pantalla va a transmitir el sonido a través de vibraciones esto es algo que ya vimos con Xiaomi en el Mi Mix la verdad nunca lo pude probar no sé cómo funcione el hecho de que use la pantalla para que por medio de como digo de vibraciones transmita el sonido les prometo que será de las primeras cosas que vaya a probar si seguimos hacia abajo vamos a ver que tenemos pues obviamente algo de lo que no podemos zafarnos parece ser que es la barbilla de la parte de abajo que la verdad no está nada pronunciada muy pequeña de las mejores que he visto y la verdad por supuesto que hace que esta pantalla se luzca mucho con ese gran diseño en cuanto a características no se va a quedar atrás y vaya que tiene un par de cosas para presumir en la pantalla tenemos un panel OLED de tremendo tamaño de 6.92 pulgadas con resolución Full HD Plus y la tasa de refresco de 90 Hz así como el ratio de 20.5 novenos en lo que se refiere al procesador si bien no vamos a tener un tope de gama si tenemos un nada despreciable Qualcomm Snapdragon 765 corriendo a 2.4 GHz y se acompaña de la Adreno 620 hay dos configuraciones el de 6 GB de RAM con 128 de almacenamiento y el de 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento más su expansión mediante micro SD que ya la vimos las cámaras tenemos 4 una principal de 64 megapíxeles que viene con un ultra gran angular de 8 megapíxeles y dos sensores más de 2 megapíxeles uno para modo macro y otro para modo retrato en la cámara selfie es donde está el gran atractivo de este teléfono pues tenemos un lente de 32 megapíxeles que se ubica bajo la pantalla tanto igual que el sensor de huellas dactilares que también está bajo pantalla y como ya vimos no tenemos altavoz porque la misma pantalla nos va a servir como auricular al transmitir el sonido mediante las vibraciones la verdad bastante cargada de tecnología esta pantalla en lo que se refiere a la batería quizás aquí por el tamaño de pantalla se va a quedar corta pues son nada más 4,220 miliamperios pero ojo que ZTE en su publicidad nos promete 60% de carga en tan solo 30 minutos en lo que se refiere al sistema operativo vamos a tener Android 10 con la interfaz Mi Favor 10.5 y para bandas pues también viene muy internacional ya que en el caso de Latinoamérica y de México particular vamos a tener por ejemplo la 4, la 5, la 7 que nos va a permitir trabajar bien tanto con AT&T, Telcel y Unifom en cuanto a España si estás allá pues tranquilo porque si tenemos la banda B20 y vemos que también viene con bastantes bandas para el 5G como ven un teléfono que destila tecnología y futuro por todos lados vaya primeras impresiones con este teléfono el diseño les puedo decir que me encantó se ve muy bonito con elegancia y distinción los materiales de mucha calidad cristal en la parte trasera aluminio en los marcos que además se siente muy bien hecho los botones también son en aluminio muy bien construido definitivamente al equipo dice calidad por todos lados la pantalla tiene unos colores muy bonitos bastante bien saturados se puede ver la calidad también pero yo sé que lo que a ustedes les interesa tanto es ver la cámara aquí no sé si alcancen a ver pero la cámara se encuentra aquí en esta parte de en medio donde está mi dedo ahí no se no pueden verla quizás se alcancen a notar un como cambio de tonalidad ahí no se va a ver mucho porque tenemos en colores donde más se nota es cuando ponemos una pantalla en blanco aquí sí sí pueden ver en este es que no se ve por la cámara pero en esta parte de aquí voy a tratar de subir el brillo un poquito ahí está no sé si pueden ver pero aquí ahí ven miren este cuadro que está aquí esa es la cámara como pueden ver cuando la pantalla está en colores blancos sí la podemos apreciar o también cuando la apago no se ve mucho aquí pero apagada sí se puede notar por aquí la pantalla la camarita también se nota como que un cuadrito más oscuro a simple vista sí vas a poder notarla no en exageración pero definitivamente vas a darte cuenta que está ahí pero realmente no entorpece tanto la vista se ve muy bien ya la voy a probar les voy a decir la calidad de la cámara si realmente se nota o no todas esas cosas lo que sí les puedo decir es que además el sensor de huellas que se ubica bajo pantalla funciona muy muy bien es bastante rápido y lo que es el desbloqueo facial es realmente impresionante su velocidad a veces aquí porque estoy detrás de cámara pero cuando no antes de que yo le aprieto el botón y antes de encenderse la pantalla ya se desbloqueó eso me gustó muchísimo creo que el equipo de verdad me dejó muy bien impresionado es difícil que un equipo me impresione así de primera bueno mis queridos amigos no quisiera pero tenemos que terminar con este increíble unboxing del Axon 20 un equipo que me dejó gratamente sorprendido en estas primeras impresiones se nota que es un equipo de calidad bien hecho y que tiene muchísimo para ofrecernos aparte de que me sorprendió realmente el costo porque si este teléfono seamos honestos lo hubieran sacado Samsung o Apple estaríamos hablando mínimo de 1500 dólares sencillito y baratito pero definitivamente vemos que es un equipo que viene cargado de innovaciones y de tecnología pues no solo tenemos sensor de huellas bajo pantalla una pantalla de 90 Hz tenemos lo que es el audio a través de vibraciones mediante la pantalla y por supuesto la cámara frontal bajo pantalla creo que la verdad tiene todo lo más moderno que un celular nos puede ofrecer en este momento aparte tenemos también el 5G definitivamente creo que va a ser un gran equipo y que tengo muchísimas ganas de probar así que ustedes déjenme ahí en los comentarios que les gustaría que le probáramos que más quieren ver de este teléfono que videos quieren ver de él así que no olviden también en esta ocasión sí les voy a pedir que vayan a mis redes sociales y me sigan porque ahí en unos días ya si no es que mañana mismo a ver si puedo les dejo lo que son las primeras fotografías con la cámara frontal de este teléfono pues para ver qué tal se comporta también suscríbanse al canal denle like y activen campanita para que sepan en cuanto yo suba el review vamos a tener dos uno a los 15 días y uno al mes así que no se los vayan a perder y ahora sí sin más por el momento si Dios me lo permite nos vemos en un próximo video adiós Música Música